Hace cuatro días el departamento esperaba el resultado del último paciente por recuperarse del COVID-19 para reactivar la hoja de ruta de apertura del sector comercio en el archipiélago. Hoy con 15 casos nuevos la estrategia cambia totalmente. En conjunto con la gobernación departamental y con apoyo del Comité Técnico de CRC, que es el Comité Regional de Competitividad, habíamos trazado unos parámetros orientados en el Departamento de Competitividad del Gobierno Nacional para poder establecer cuáles eran los establecimientos comerciales que podían comenzar la reapertura inteligente en el departamento. De acuerdo con la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, la lista ya estaba trazada, lista y organizada para implementarse a partir de la próxima semana. Dada la situación, pues los planes tienen que cambiar. Estamos estructurando una nueva de acuerdo a la situación que hoy estamos viviendo, que esperamos no cambie para no tener que volver a cambiar los planes a corto plazo que se tenían previstos. Efectivamente los planes de apertura inteligente se aplazan y se esperan las nuevas instrucciones del gobernador departamental.